Estás a mi lado, ya sin ganas de pelear, ya no nos tocamos más Éramos amigos, pero no reímos más, ni siquiera hablamos ya Sabes, me confunde tu reacción, dices te amo y después no haces que el tiempo se desgaste más Si no soy para ti, hoy déjame ir, te lo ruego aquí Si tú no eres para mí, debo creer en mí, hoy ya me rendí Aquí estoy, volando junto al viento, ya no lo tengas miedo, ya te puedes ir Si no soy para ti, hoy déjame ir, te lo ruego aquí, amor Salíamos mucho amor, prefieres quedarte hoy, me siento atrapado, ya Tu mente no puedo entender, y tus ojos tengo que leer, y cada vez me mienten más Sabes, me confunde tu reacción, dices te amo y después no haces que el tiempo se desgaste más Si no soy para ti, hoy déjame ir, te lo ruego aquí Si tú no eres para mí, debo creer en mí, hoy ya me rendí Aquí estoy, volando junto al viento, ya no lo tengas miedo, ya te puedes ir Si no soy para ti, hoy déjame ir, te lo ruego aquí, amor Te déjame ir, no quiero esto así, ya, ya, ya me rendí Te déjame ir, no quiero esto así, ya, ya, ya me rendí Si no soy para ti, hoy déjame ir, te lo ruego aquí Si tú no eres para mí, debo creer en mí, hoy ya me rendí Aquí estoy, volando junto al viento, ya no lo tengas miedo, ya te puedes ir Si no soy para ti, hoy déjame ir, te lo ruego aquí, amor ¡Gracias! 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 ¡H isolation! Gracias por ver el video.